Si una persona tiene un cálculo renal en los cinco años siguientes, tiene el 70% de probabilidades de repetir, salvo que cambie, salvo que cambie de hábitos, de ciertos hábitos que les vamos a contar hoy. Porque ustedes se imaginan que es un cálculo renal, una calculadora metida en el riñón. No, hijo, no, es un pedrusco, una piedra, a veces más dura, a veces más blanda, a veces más grande, a veces más pequeña. Yo, bueno, tengo piedras aquí. Tengo una piedra renal, por ejemplo, que podría ser el típico cálculo de oxalato cálcico. A ver si lo vemos, lo voy a poner contra la bata, que siempre queda mejor para el plano corto. La idea es, este pedrusco es un poco grande, pero este pedrusco podría estar metido en su ureter. Ya lo ven ahí, es de un buen tamaño. Esperen, esperen, mantengamos el plano, que voy a coger uno más pequeño. Imagínense este otro pedrusco. ¿Cómo se orina esto, señores? Ni empujando con presa hidráulica. Claro, el problema es, ¿qué hemos hecho para conseguir este pedruscazo? ¿Qué hemos hecho? Pues no beber lo que teníamos que beber o igual comer lo que teníamos que comer. Porque para que se forme un cálculo en el riñón, ¿qué tiene que pasar? Vamos a hacer un esquemilla sumero en la pizarra de física básica. No se vuelvan locos, es simplemente dilución y concentración. Para que vean lo fácil que es hacer un cálculo. Vengan, vengan conmigo. Ya verán qué facilito es. Esto es como volver al cole y volver otra vez con lo de soluto, disolvente, concentración, molar, equimolar. No voy a ir para tanto, pero sí que vamos a pintar unas piscinillas para que vean que lo importante es la proporción entre agua y el resto. Es decir, el agua y lo demás. Situación ideal. Nosotros tenemos agua, tenemos por ejemplo 10 partes y luego tenemos 4 moléculas de oxalato, que es uno de los que da cálculos. No se preocupen por si las moléculas de oxalato, de estruvita o de lo que sea, eso ya lo veremos la semana que viene. La idea que es, si tenemos la proporción 10 de agua, 4 de lo que nada en el agua, nosotros no tenemos ningún problema. No hacemos un cálculo. Amigo, pero ¿y si resulta que nosotros tenemos lo mismo de oxalato, es decir, el mismo soluto, los 4, que vamos a poner aquí, 3 y 4, con la OX, pero tenemos menos agua, solo tenemos 5. ¿Qué pasa? Que ahí la relación va a ser de 5-4 y por lo tanto va a haber mucho soluto. En poca agua, ¡pumba! Se van a juntar y nos van a hacer un cálculo. Y nos van a hacer un cálculo que como tenga el tamaño suficiente, ¿qué va a pasar? Que se va a atascar saliendo del riñón por el ureter y la liamos. Eso ya no lo orinamos y tendremos que, ya veremos qué. Otra derivada posible. Nosotros, con esta clase de química rápida o físico-química rápida del doctorín, tenemos la siguiente piscina en la cual, sí, no hay problema, tenemos 10 de agua. Ya, pero es que hemos producido mucho oxalato y tenemos 8 de oxalato. Vamos a ponerlo todo para que quede más guapo. Por lo tanto, la relación es 10-8 que en mi pueblo, dividiendo por 2, nos queda otra vez en 5-4. 5 de agua por cada 4 de soluto. Estamos en el mismo caso que antes. Toma cristal, vamos a hacer otro cristal. Cristal que vamos a tener otra vez que pedir ayuda a Superman para poder mesiarlo, porque no vamos a ser capaces. Se nos va a atascar en las vías urinarias. Por lo tanto, fíjense, poco agua o mucho soluto, ya tenemos las causas principales de producir un cálculo urinario. Un cálculo que estará en el riñón, que estará en el ureter, que estará en la vejiga, que estará en la uretra. Claro, lo primero es saber qué no podemos hacer. Es decir, hay muchas cosas que estamos haciendo mal y que como las hacemos mal, acabamos en esa desproporción. ¿Qué podemos hacer mal? Lo principal, estar secos como pasas. ¿Qué podemos hacer mal? Imagínense, van a ver hasta imagenillas de azúcar. La gente que toma mucho azúcar, ¿qué les pasa? Dicen, ¿qué tiene que ver el azúcar con los cálculos? Pues si toma mucho azúcar, ese azúcar arrastra calcio a la zona urinaria del riñón y ese calcio sí que hace cálculos. Se pega y ya tenemos el cálculo. Otro montoncito que tenemos ahí con el salero, tener mucha sal, sustituyan varias moléculas de oxalato ahí por moléculas de sodio o moléculas de cloro. Tenemos la misma desproporción de soluto y de agua, toma cálculo. Muchas proteínas que tienen muchas purinas que hacen cálculos de ácido úrico. Carnes, pescados, frutos secos, adiós, toma cálculo. Bebidas alcohólicas, las bebidas alcohólicas lo mismo, la cerveza tiene directamente mucho salato, otras bebidas alcohólicas tienen otros compuestos que también concentran la orina. ¿Cuál es la idea? Todo este tipo de cosas, si nosotros abundamos, no quiero decir que no lo usemos y fíjense, no les he puesto lácteos porque lácteos se pueden seguir bebiendo. Lógicamente, la persona que hace cálculos de calcio no va a poder beber dos litros de leche al día, pero sí que va a poder beber leche, por lo menos medio litro. Así que ya saben, esto es lo que no deben hacer. Lo vital, el agua. Y ahí va la máxima del doctorín. Ya saben, ahí tiene la de pasear y la de beber. Beban mucha agua. ¿Por qué? Porque si beben mucha agua, la idea es que todo lo que tengan en el riñón está más diluido, la piscina es más amplia y por lo tanto no van a tener ustedes problemas de que esos solutos, esas cosas que están nadando, se vean muy juntas unas a otras y se junten. Tienen que beber entre dos litros y tres al día, mayormente tres. ¿Y cuándo? Durante todo el día. No me vale estar secos como pasas todo el día y a las doce de la noche meterse tres litros para el buche porque al día siguiente van a estar inundados pero con piedra. La idea es durante el desayuno, comida, merienda, cena, ir bebiendo en las entrehoras también e incluso la gente que ya ha tenido cálculos tiene que beber un par de vasos antes de meterse en la cama y durante la noche. Sí, ya sé, es estar todo el día agarrado a la manguera pero eso o un cálculo cólico-nefrítico y para la urgencia.